Bueno, acá estamos con Elizabeth, que vine a Saladillo a visitarla. No, por favor, gracias a vos por recibirnos. Ya nos hemos elogiado y nos hemos piropeado mutuamente. Y bueno, Elizabeth se comunica con su pizarrón y nos charla por ahí y no sé, ¿hay algo que quieras decir? Y también por el celular. Y ella escribe y hay una aplicación que traduce y pone en vos lo que ella escribe. Gracias, Asociación ELA, por existir. Ay, que a mí me da vergüenza. Ya pronto iré. Sí, tiene planes de ir ahora cuando termine un poco el calor. Quiere ir a la asociación a conocerlos. Eso me contaba. Este taller lo no puedes estar con la piedra. es una puerta de luz y vida gracias a vos un placer, un placer acompañarte